Yeah La monida es cola, es tiempo en roles, miki conversores, niggas ya perdí Me gané respeto en lo más lloré, me sonrón, me doblé, daba en guano, pí Ahora ring ring ring, yeah, todos me llaman a mí O tal vez no todos, pero yo no jodo con los pocos locos que hablan tú sí Saban a venir con la culpa encima, por odiar nuestro estilo de vida Por odiar todo lo que dijimos, por odiar todo lo que nos digan Busca en causa pa' aprender lo que era, que la gente afuera sabe, no se olvida Pa' que nunca se de qué estoy hecho, pa' que nunca Tanto latinas, tanto tambor, lagos, amor y amigas Tanto y cantinas, los míos bailan la avenida, tu forma de hablar me suena conocida Mimo flow, mimo rimas, veo la vermonia activa, pa' los míos más bebidas, naces del botón Tanto se examinan Y si tus jeans se marean, nos sacamos una vuelta Me trajo droga en un box, olvido la acera Están usando los brincoitos, repitiendo el tema, yeah Maricoco, no problemas Si no, quiénes están haciendo ganas de cena Piden bomba y no les queda Que se rompan, que se mueren Bailan con tarjeta 0K Treinta días me voy a recordar No preguntan ni cómo me llamo Sabe todo por el Instagram Sabe todo porque estoy pegado Sabe todo menos que tomar Toma money, reloque a mis manos Fucking puta, no las voy a prestar Fucking lo gano y se deja bla, bomba drogado, que esto ya no puedo estar Crick this me back Drip in real draft We keep it back, new blim 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 sin brillar Tengo medusa bailando, ve, Versace bitch queen class Yeah Versace bitch queen class Tengo medusa bailando, ve, Versace bitch queen class Nigga, bitch queen class Versace bitch queen class Tengo medusa bailando, ve, Versace bitch queen class Yeah, yeah Chile, Chile Yeah 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 Uno, dos, tres Yeah La vecina mira desde su ventana porque estamos locos Yeah Policía mira desde el patruchero porque estamos locos Yeah Todos hablan de que la pasión a mucho pero... Desde hace poco Todos preguntando de dónde sacan la plata estos locos La vecina mira desde su ventana porque estamos locos Policía mira desde el patruchero porque... Policía Todos hablan de que la pasión a mucho pero se hace poco Todos preguntando... La vieja saca la plata loco Agare por loco Muchones nos comen el cuero like croco Se vino a mudar esta mina con cara de ortiva rogando una foto Su hija zarpada todo me encantó si me mira de nuevo Su novio quebrado un pan roto Les ponen mucho en esa foto Agare para esas vecinas de pina con cara que lindo todo Salieron del 246 con ganas de volverse en fiesta con nosotros Nunca te viene junto de todo ¡Como la pasión lo acepta! ¡Como la pasión lo acepta! La pasión lo acepta Cuento, loco, como llena, jonao de la puta vida que hay con dios Chile, la vecina mira por qué Policía mira por qué Todos hablan de que en casa parlaste Estamos preguntando de dónde sacan la plata La vecina mira desde su ventana porque estamos locos Policía mira desde el patruchero porque estamos locos Todos hablan de que en la mansión hay mucho pero se hace poco Todos preguntando de dónde sacan la plata La vecina mira desde su ventana porque estamos locos Policía mira desde el patruchero porque estamos locos Todos hablan de que en la mansión hay mucho pero se hace poco Todos preguntando de dónde sacan la plata Estos locos Cuántos locos, go fuck up Rest in peace, la mansión La mansión Cuántos locos, go fuck up Chile, rest in peace, la mansión Isidá está en casa para el latino Isidá está en casa para el latino Muchísimas gracias Chile, hasta la próxima Bebé Bo Claudia, hasta el venido Irmaldía, desde donde acudió de la promotional enterrada Title, a la cara de la discussed歌 Lo queäng probeca a la ceremonia Lo que tengas en las indicaciones Está en casa Oh señor De porque no acudió naviana Ella es la mitad Boy, esta una ���itura Gracias.